Hola amigos, espero que estén muy bien. El día de hoy quiero platicarles de Scandal Le Parfum de Jean Paul Gaultier, así que por favor no te despegues y quédate a verlo. Pues muy bien amigos, el día de hoy pues quiero platicarles de esta grandiosa fragancia que la verdad me ha sorprendido muchísimo. La he probado bastante ya en estos últimos días y quiero decirte que estoy muy feliz de haberla adquirido. Evidentemente pues es una fragancia que por ahí salió en 2022 y que fue muy complicado adquirirla y la verdad pues bueno ya ahorita que pude tenerla en mis manos la he disfrutado bastante y tienes que saber que esta fragancia Scandal Le Parfum pues en realidad es un Eau de Parfum y la vamos a atomizar. Es una fragancia que tiene y conserva demasiado el ADN a Scandal Poulon o de Toilette pero con un cuerpo más marcado, con una forma más oscura y pues con todo y el frasco pues bueno yo aquí más bien me refiero al aroma, al cuerpo del aroma que tiene esta fragancia. La verdad es algo que a mí me ha gustado muchísimo, es un aroma muy muy embriagador, muy adictivo que la verdad pues gusta y atrae demasiado. En cuestión de duración esta fragancia dura mucho más que su antecesora que la Eau de Toilette y la verdad es una de las cosas que a mí me ha gustado más. Tampoco te voy a decir que es una fragancia que está en modo bestia ni nada por el estilo pero sí creo que supera la barrera de las 6 horas que aproximadamente te duraba la Eau de Toilette. Esta fragancia te anda durando de 8 a 9 horas lo cual para mí se me hace muy bueno y sobre todo es una fragancia que se percibe muchísimo más en la piel que la otra o sea yo creo que la otra si se percibía pero siento que desaparecía más rápido y pues bueno esta creo que la verdad hace su trabajo de una manera muy excepcional. La diferencia principal es que esta pues te voy a dejar unas imágenes por ahí tiene el frasco negro que obviamente yo pensaba que pues por ahí el este el jugo o la fragancia el líquido pues pudiera venir en un tono muy oscuro y pues pudiera manchar la piel pero no en realidad el color es un poco azulado azul más oscuro imagínate tú que traes white eau de parfum y más o menos es un tipo de color parecido no al que tiene esta fragancia la verdad es una fragancia que me ha gustado muchísimo el concepto que tiene la coronita que a diferencia de la anterior pues bueno la corona esta es color negro o el interior que tienes negro y el otro era rojo creo y la corona en dorado la verdad es una fragancia o una botella muy bonita para poder exhibir una de las cosas que también me ha llamado muchísimo la atención y que no pues bueno no lo quiero abrir pero te voy a mostrar en la caja es que es una fragancia 100% rellenable o sea vas tú a algunas tiendas departamentales y teóricamente te la van a rellenar entonces esto está muy muy padre para puedes cuidar el medio ambiente etcétera no quiero decirte que esta fragancia pues bueno me costó muchísimo trabajo conseguirla porque por ahí de 2022 salió y todo el mundo hablaba que era una cosa muy buena y bla 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 y posteriormente pues desapareció del mercado era muy difícil conseguirla y bueno ya entró en 2023 pude encontrarla gracias a un gran amigo que pues bueno se dedica a la venta de perfumes que pues obviamente pues este amigo es 100% confiable tú lo puedes buscar en la página de perfume adictos méxico y él lo vas a encontrar como jp casas jp casas es un tipo que la verdad te va a encontrar de todo o la mayoría de cosas que pues a lo mejor se te ocurran en fragancias te va a encontrar a excelentes precios por aquí en la descripción te voy a dejar y por aquí te voy a poner su imagen del perfil de facebook la verdad es una persona muy muy agradable te atiende maravillosamente y pues bueno te mando un abrazo jp muchas gracias por haberme conseguido esta fragancia estoy súper 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 a gusto con las prestaciones el aroma que tiene esta fragancia ya que huele escándale parfum pues básicamente es una sensación ambarada amadirada y pues bueno en fragrante que únicamente mencionan tres notas que son el geranio la batonca y el sándalo para mi gusto esta fragancia tiene muchos más notas porque hace una sensación a una composición dulce pero con cuerpo pero no tan dulce como la anterior creo que esta fragancia si va por un lado más ambarado pero amaderado a la vez o sea creo que ese cuerpo que mantiene esta fragancia y ese equilibrio lo hace para una persona un poco ya más madura ya no es una fragancia tan juvenil creo que es una fragancia 100% para invierno o para otoño invierno una sensación de humedad fría por así decirlo una ocasión semi formal por ahí la puedes utilizar o una salida de antro yo creo que esta fragancia en una salida de noche te va a ir muy bien y te la quiero recomendar muchísimo esta preciosura pero pues bueno en ese afán en ese deporte que tengo de siempre querer estar buscando similitudes en las fragancias pues me puse a pensar qué fragancia yo considero que es lo más allegado a esta fragancia y la que yo veo es por ahí esta one million o de por favor más bien la versión por fan o un híbrido por ahí entre la versión por fan y la versión elixir es con ese cuerpo y con esas brillantes de ambas eso vas a encontrar aquí no es para nada un clon o que se parezcan al 100% estas dos fragancias o tres fragancias pero si te va a llegar algo de lo que del aroma que tiene aquí pues tiene ligeramente algo que pues obviamente copia imita pues no sé al final de cuentas está de moda este tipo de adn olfativo por último amigos quiero pedirles que se suscriban a mi canal a dani romero fragancias que le den clic al botón de suscribirse y por favor también al botón de la campanita para que cuando suba un vídeo pues inmediatamente te llegue la notificación y puedes verlo no también pues te pido que le des like y pues que sigas a jp casas que le pidas algunas fragancias que le digas que vas de mi parte y para que te dé un precio preferencial así que por favor amigos una última cosa por favor cuince y nos vemos pronto